...acabar, pero esto es un chérico, es que es una realidad A gente ya no se anima, ya no hay con qué contar A copas ya no venen, ya no hay revalidad En mi terra, en mi terra, con la espalda de colaborar Y apúntate ya, sé que es el cogonar, por fin terra de pasar Y a los antroidos ya no sabes que habrá criticar A copas ya no venen, ya no hay revalidad A gente ya no venen, ya no hay revalidad Por lo que le va a ser yo, primero en participar Queremos que volvamos todos, compartan y en embargo ya Porque tengo los combates, combates de carnaval Egisterrán, Egisterrán En tu vida de colaborar y apúntate ya Se te quede descomonar, por ti se habrá de pasar De una santuaria, de una sopecha, de una tética Egisterrán, Egisterrán En tu vida de colaborar y apúntate ya Se te quede descomonar, por ti se habrá de pasar De una santuaria, de una sopecha, de una tética